Concejal Diana Diago arremete en contra de Verónica Alcocer por millonarios gastos. Esto es abuso de poder. Para la cabildante del Centro Democrático nos explica cómo el gobierno Petro exprime al ciudadano con reformas tributarias para gastar el dinero de formas tan vil. La primera dama de la nación, Verónica Alcocer, esposa del presidente de la República, Gustavo Petro, está nuevamente en el centro de las críticas luego de que se conocieron las millonarias excentricidades que se pagan del bolsillo de todos los colombianos. Se trata de excesivos gastos que se han conocido que tendría contratados a través del Estado y que se pagan con el impuesto de todos los connacionales. Según lo reveló la silla vacía Alcocer cuenta con maquillador personal y vestuarista, portógrafo profesional, su mejor amiga y una asesora personal. Algunos de ellos tienen salarios más altos que los de un ministro y están contratados a través de entidades públicas. Tras conocerse esta denuncia, la concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Diana Diago, arremetió no solo en contra de la primera dama, sino también en contra del jefe de Estado. No solo por los millonarios gastos, sino también por exprimir a los colombianos con reformas tributarias. Esto es abuso de poder, sentenció Diago, quien arregló enseguida señaló. Este desgobierno exprime al ciudadano con reformas tributarias. Aumenta la gasolina y otro tipo de cosas para gastarse la plata a los colombianos de esta forma también. No hay respeto por lo público. Lo revelado en contra Alcocer se trataría de un séquito que le ha costado al Estado más de mil millones de pesos, distribuidos en pagos a personas que manejan su imagen personal, maquilladora, comunicadores y fotógrafos, entre otros.